Tu no mandas en mi propia mirada Tu no mandas en mi forma de ser Tu no mandas en lo que yo me ponga Que yo ya no soy el niño de ayer No quieras parecer muy buena hora No quieras aparentar lo que no es Que me has manipulado con tus besos No creas que voy a volver a caer Y hay niña buena, y hay niña mala Que sin palabras, que yo me quedé Ya no ves tu cara, que sin tu beso Me falta la palabra Y hay niña buena, y hay niña mala Que sin palabras, que yo me quedé Ya no ves tu cara, que sin tu beso Me falta la palabra Ya no, ya no se permite por cuando Oye, que no se diga Que voy a tomar Bip, bip, ay Me parece mentira Lo que yo deseo para ti No me entra bien la cabeza Para verte portar así La madrita me grita Y esta vez cuando te vas allá Pero el tiempo es locura Ay, que pena Ay, que pena de mi alma Torre bajarte a cayeron Y después se levantaron No creas que yo sin ti Podría ser un fracasado Vete que no quiero verte Quiero quedarme solo con mi voz y mi pato Y a ver, hay que ver años perdidos Y a tu lado siempre he estado Y a tu lado siempre he estado Siempre he estado arrepentido Y hay niña mala Y hay niña mala Que sin palabras Que yo me quedé Y a ver tu cara Que sin tu beso No me faltará jamás Y hay niña buena Y hay niña mala Que sin palabras Que yo me quedé Y a ver tu cara Que sin tu beso No me faltará jamás Y hay niña buena Y hay niña mala Que sin palabras Que yo me quedé Y a ver tu cara Que sin tu beso Me faltará jamás Vas a conseguir Que hago una locura Siempre discutimos No nos entendemos Porque tú eres agua Porque tú eres agua Prima yo si juego Chubanubanubay Ya no me quieres Chubanubanubay Te quiero yo Antes de amor Y a volver Te llora Por ti muero yo Chubanubanubay Ya no me quieres Chubanubanubay Te quiero yo Antes de amor Y a volver Te llora Por ti muero yo Vaya, a ver Esos cuerpos de baile Venga, ahí no se diga Ay A ver cómo dice A ver ¡Quambí me duele! ¡Puenque me duele! Y a mí me muera 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 Cojito lo que tengo Y me muera Y a mí me muera Y a mí me muera Ay chamba, chamba chera Ay chamba chamba chera Que hoy lo he hecho a mi hermano Juan Que lo vienes y en la gatera Ay, ya me chamada chaunchera Ay, ya me chamada chaunchera Que yo meto a mi hermano invito Anquilo que y este en la carretera Bajarnos de agua Dime que me quieres Dime que me fijeras Dime que me fijeras Dime que me fijeras Ay, dices que un amigo es un amigo Es un tesoro Pero solo vemos los amigos cuando nos quedamos solos Y otros piensan que eres tesoro Y hay que hacerlo en efectivo Y aunque se pierda un amigo Lo mejor es tener dinero Yo he visto ver por si no ¿Qué cosas, qué cosas tiene la vida? Unas son verdades Y otras son mentiras ¿Qué cosas, qué cosas tiene la vida? Y unas son verdades Y otras son mentiras Mira qué bonita Primoza gitana Pasa por mi calle Me envuelve la cara Mira qué bonita Primoza gitana Pasa por mi calle Me envuelve la cara Maldigo tu querer Que me quita la vida Maldigo tu querer Y hasta me quito la alma Maldigo tu querer Que me quita la vida Maldigo tu querer Y hasta me quito la alma Maldigo tu querer Tu querer es tu querer Yo maldigo 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 tu querer ¡No! ¡Busimas gracias! ¡Ave! Bueno, la primera persona que se regala bailando Dice Isabel que va a regalar una patita a vos, ¿eh? ¡Aseguida sale!